Dicen que es un hombre malo, que no tiene sentimientos que no le tiemblan las manos para detonar su cuerno Dicen que él es un villano sin conocer sus motivos todos los que lo han juzgado jamás perdieron un hijo Dicen que siempre en su funda conserva una ema primaria que es un experto en torturas y que no duda en usarla Dicen que evaba su mente, que la venganza ha crecido que encontró modos diferentes para usar ese cuchillo Dicen que a los mismos muertos los ha devuelto a la vida que en su cursal del infierno se convirtió su guarida Dicen que a veces no duerme cuando escarba con su retro que se pasa muchas lunas sepultando aquellos cuerpos que son mil almas en pena, las que vagan de rodillas que tiene hielo en las penas y una mente asesina que despierta por las noches recordando su pasado y que aún se oyen las voces de los que ha torturado Dicen que no era de guerra, que se la vivía en el rancho Contemplando las estrellas, respirando aire de campo Disfrutaba de la cena, cuando su tierra labraba Los frijoles en la mesa, esos nunca hicieron falta Lo llamaron para un cargo, porque lo necesitaban Con los huaraches cruzados, se terció un rifle a la espalda No quieran cambiar la historia, sus principios no son cuento Ya no inventen tantas cosas, a ver quien dijo miedo Dicen que lo ven pensando, solo él sabrá las razones Si lágrimas ha llorado, son las lágrimas de un hombre Dicen que es muy despiadado, le han achacado de todo Tal vez han exagerado, o tal vez se queden cortos Dicen que su estilo es cruel, que se le pasa la mano Eso hicieron de Manuel, y no están equivocados Dicen que hay un perro negro, que se ha vuelto su guardián Ese perro escupe fuego, porque es un cuerno alemán Dicen esos que lo han visto, el señor sigue operando Yo no niego ni confirmo, pregúntenselo al ondeado